Y regresamos, regresamos aquí a Hispanicize 2012, la tercera edición y estamos aquí en Miami, Florida, transmitiendo completamente en vivo. Y bueno, señores, tengo aquí a Sonia Díaz y creo que nos faltaba un bloguero de comida por ahí. Bueno, hay varios que hablaron de comida, pero en específico un blog que hable de comida, creo que no nos había visitado nadie. Así que Sonia Díaz nos va a hablar de este blog. Sonia, welcome. Gracias, gracias por haberme. Sí, yo tengo un blog que se llama El Domestic Diner. Se enfoca en comida casera. Piensa en la comida que te encanta que te cocina tu abuela, vamos a decir. Entonces yo lo comencé porque cocinar es una pasión mía. Trabajo en relaciones públicas, pero para mí en mi casa me encanta cocinar. Yo lo encuentro como una actividad relajante. Y decidí que iba a comenzar a hacer un blog sobre las comidas que yo cocinaba en casa. Y más que tengo un background muy influyente de diferentes países. Mi papá es dominicano, mi mamá es venezolana, pero me crié en Texas, así que también tengo influencia en la cocina mexicana. Y pues nada, así fue que comenzó el blog. A ver, Sonia, danos tus tres platillos favoritos. ¿Cuáles son tus tres platillos favoritos? Sé que está difícil porque mucha comida muy rica, ¿no? Pero bueno, a ver, tus tres top. Me encantan hacer tacos de fajita con un pico de gallo que es súper famoso. También mis empanadas dominicanas se han ganado premios en Austin, Texas. Esas me encantan hacer también. Y de comida italiana también me gusta hacer un linguini con camarones. Suena bien, ¿no? Sonia, ¿pueden encontrar tus recetas ahí? O no, no comparten las recetas, son secretas. ¿Sabes que cuando comencé el blog sí lo iba a hacer como una forma de darte las recetas para que puedas hacer el plato en tu casa también? Pero lo que vi es que cuesta mucho tiempo ser un bloguero, especialmente si lo que vas a hacer es escribir. Entonces se ha convertido más como en un blog de fotos, pero a veces tengo otras personas en relaciones públicas que están haciendo campañas de salud. Por ejemplo, el año pasado vi una de American Heart Association y a eso sí le invierto en tiempo porque pienso que es importante que los hispanos puedan saber más de cómo cocinar de una manera más saludable. Tenemos la costumbre de cocinar con mucha grasa. Entonces yo trato de dar como ideas y maneras de que puedan hacer el plato todavía rico, pero más saludable para la familia. Ahí está Sonia, así que Sonia, también tú das reviews, por ejemplo, si vas a un restaurante a comer, por ahí tiras tus reviews de, oigan, fui a tal restaurante, le recomiendo tal cosa. ¿Lo haces? Sí, eso lo hago muy a menudo, pero solo lo hago con los restaurantes que son adueñados por familias que también sirven ese tipo de comida casera. Que uno puede decir, wow, este ceviche peruano me acuerdo de mi mamá en Perú o dominicano también. Hay uno bien famoso aquí en Miami que se llama Millie's Restaurant, que sirve en comida dominicana. Así que cuando yo no quiero cocinar, yo voy a Millie's a comer. Pero trato de basarlo solo en esos restaurantes, no en cadenas que son muy grandes como un Cheesecake Factory, por ejemplo. Claro, claro, sino apoyarlo local o tradicional, ¿no? Lo casero es delicioso. Sonia, otra vez los datos del blog, un Facebook, Twitter, ¿cómo te encuentran ahí? ¿Cómo encuentran tu blog? Ok, en Twitter es at Domestic Diner, en el internet es thedomesticdiner.tumblr.com Ahí está Sonia Díaz aquí hablando de su blog de comida y señores, si se les abrió el apetito, vayan a comerse algo, pero regresen que estamos acá de vuelta en unos minutos. Esto es Soy TV en Hispanic Eyes 2012. Regresamos. Gracias, Jonathan.